Hola, mira con la maravilla que me he encontrado. Y alurón para el cabello, imagínate. Yo siempre he visto y alurón para la piel, para la cara, para las arrugas. Pero ahora están haciendo esta cura, se puede decir, para los cabellos maltratados. Y, como siempre, aquí en Alemania, la mejor empresa de todo lo que es cabellos es Schwarzkopf. Entonces, ya sabes que existe este producto. Y, mira, va a todas las capas del cabello. ¿Ves? Ese es el cabello que tú sabes que tiene varias capas. Entonces, entra dentro de esas capas y lo regenera. Es una cura para tu cabello. Acá dice que es nuevo. Bueno, espero que esto te haya ayudado para que lo conozcas. Y lo busques en tu país. Y si tienes alguien que te lo puede enviar de Alemania, también. Bien, espero que lo compartas, espero que te suscribas. Y, como siempre, te digo, adiós, preciosísima. ¡Gracias!